Con sentimiento hecho, cabello Cerca de las nevadas, premio de la juanía Una preciosa nativa, de Santa Ofera de Dios Los amores entregó, a un estudiante coagiró Que hasta la ciudad se vino, en busca de educación Y una carrera y misión, que a su mayor venido Llegaban las vacaciones, que el estudiante volvía Porque como se quería, desesperaban los dos Con imperaje el amor, que es para este gobierno Y así pasaban los años, y él hacía su promesión Y ya para siempre esperó, y da su novio diez años Y fue el momento deseado, que la novia le lava Que cuando él terminara, con ella se casaría Porque ella no pretendía, que todo un profesional Pienso que iría a buscar, una conmueve en tu cama Y no aquella que me amaba, que tanto a mí que esperar Pa' nunca volver a vivirle, ni pregunto más por ella Mientras que ella muestra entera Lloraba de arriba arriba, por llamar a su familia Acompañado de otra novia, y hoy yo decidí que la moda No se de octubre sería, porque ese viejo decidía Pero hay en la vida errores, errores imperdonables Incluso pueden contarle, a un hombre bueno la vida Porque una mujer era herida, y se gana por los celos Juro que tendría que perderlo, acabaría con su vida Y llegó a su idea amarilla, o al otro lado del pueblo Y llegó a la puerta del baile, y lo diviso enseguida Y como boca leía, fue hasta donde se encontraba No abraza y ni le dispara, hasta quitarme la vida Ahí con él se suicida, diciéndole estas palabras Y así burla de mi vida, junto en el cielo me amas ¡S 보 resultante,omez y liquor! ¡Atrúido,олодa! ¡Jú praising a Beautiful서� Gemeadamente! ¡Sí! ¡Gracias! Hay que recibir un nuevo tema de este enlace Vamos a continuar con más... Así va a��monar en más... ...